Hoy en Planeta Huertos queremos presentar la sierra sable PSA700E de la gama EASY de Bosch. El potente motor de 710W de esta sierra es apto para madera, metal o bimetal flexible. Es capaz de cortar un espesor de madera de 150mm y de 10mm de acero. Es muy cómodo de manejar gracias a su óptima relación peso-tamaño, a su punidor de antivibración en soft grip y a la disposición perfecta del interruptor. Como es costumbre de Bosch, posee un sistema SDS para un cambio de la hoja de sierra rápido, sin esfuerzo y sin herramientas. El kit contiene la sierra sable con una hoja para madera y otras 3 hojas mixtas y los manuales de instrucciones. Recordad, como siempre, que en Planeta Huertos lo tenemos listo para enviároslo y que si vuestro pedido supera los 60€, el envío es gratis. ¡Gracias!